Muchas gracias. Estamos tratando con el buscador de Google saber quién es este señor, pero no puedo lograr el nombre. El señor Mario Pensaballe me va a decir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Quién es este hombre? Este señor se llama Rodolfo Eiven. Eiven. Sí. Es el titular del Partido Demócrata, del viejo Partido Demócrata. Si hay un partido histórico en Córdoba, es el Partido Demócrata, ¿no? Sí, sí. Es el titular del Partido Demócrata de Córdoba. Bien. Que tiene características del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque está presente en más de cinco distritos. Caramba. Con todo lo que eso significa cuando las elecciones vienen. Bueno, ¿y qué significa que esté al lado del señor Milley? Significa que, según me dijo él esta mañana en Radio Universidad, él va a ser el candidato a gobernador de Milley en Córdoba. ¿El candidato a gobernador? Sí. ¿Pero tiene algún nivel de conocimiento entre la gente? Escaso, te diría. Pero él supone que, a ver, cualquiera que vaya en ese partido o con esa candidatura, el que arrastra es el candidato principal, ¿no? Todos esperan que Milley tire, arrastra y se lleve. Milley es la locomotora. Todo lo demás es un furgón de cola. Le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si hay algún otro que quiera ser candidato? Y se decidirá, como paso en Córdoba no va a haber, porque el peronismo no quiere pasos en la provincia, se decidirá a través de las encuestas. Cosa bastante compleja también. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es que, me dijo, no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo, no hay ninguna posibilidad de que hagamos acuerdo con Juntos por el Cambio. Ah, descartado en Córdoba, por lo menos. Descartado, según reitero, me dice, me dijo esta mañana Rodolfo Eben, quien se proclama candidato por el partido de Milley. Habló con Milley, Milley le dijo, ok, vamos para adelante, pero yo supongo que Milley le va a decir, ok, vamos para adelante, a todo lo que se le acerque. A todo aquel que venga con intenciones de sumar, Milley lo va a subir al barco. ¿Por qué? Y porque tiene que juntar masa crítica, porque sabe que el único dirigente es él. Todos los demás y todo lo que pueda va a ir sumando. Pero lo que algunos consultores te dicen, todavía no lo tienen muy medido, pero empiezan a verlo, es que una cosa es, cuando vos nombrás Milley acá en Córdoba a la gente, y te dice, bueno, puede ser que lo vote, puede ser que lo acompañe, pero cuando vos a ese partido le pones nombre propio para ser candidato aquí en Córdoba, la intención de voto baja de manera significativa, baja de manera importante. Vamos a ver cómo se da, entonces, este año, con el lanzamiento de un candidato así, y en un partido de esa característica, ¿no? Efectivamente. La atrás de la figura de quien ha resurgido y ha pegado tan fuerte que se ha convertido en una sorpresa nacional. Muy bien, gracias. Chao, nos vemos. Aquí con su análisis de la política nacional. Avanzamos. Gracias.